Cuando te quiero como yo quiero De mi te fuiste, aventurera, y hoy tu calor ha regresado a mi Ya no te quiero, debes marcharte, y en un momento yo te olvidaré Cuando yo me vaya, nadie te amará Porque está manchado tu corazón con el pecado Cuando yo me vaya, nadie te amará Porque está manchado tu corazón con el pecado ¡Vamos con ese ritmo! De mi te fuiste, aventurera, y hoy tu calor ha regresado a mi Ya no te quiero, debes marcharte, y en un momento yo te olvidaré Cuando yo me vaya, nadie te amará Porque está manchado tu corazón con el pecado Cuando yo me vaya, nadie te amará Porque está manchado tu corazón con el pecado Cuando yo me vaya, nadie te amará Porque está manchado tu corazón con el pecado Cuando yo me vaya, nadie te amará Porque está manchado tu corazón con el pecado Porque está manchado tu corazón con el pecado